¡Suscríbete! Este fin de semana y en que tan solo unos segundos nos ha dado muchísima información y lo primero es lo primero, lo más importante, el mapa del modo de Blackout, porque se confirma finalmente que implementará los mapas de todos los Call of Duties y así es como mostraban que mapas como Raid, Nuketown, Turbine y muchos más estarían dentro de la inmensidad del mapa, esto tiene buenísima pinta y así va a ser el modo Blackout, y si os digo la verdad, no lo podían haber anunciado mejor. Es un teaser muy corto, está claro, pero como decíamos, en unos segundos nos han mostrado jugadores, armas, vehículos y las localizaciones del mapa, y vamos a empezar por eso, la primera imagen del trailer nos muestra de fondo lo que parece ser una zona intermedia que tiene cerca Turbine, aquel mapa que estaba basado en el desierto del multijugador de Blackout 2, cosa que podemos ver por los molinos de viento, en el que podemos ver a 4 jugadores y un helicóptero, lo cual confirma prácticamente que el tema de los grupos va a ser parecido a Fortnite, por ejemplo, aquí acaban de mostrar el escuadrón y más adelante mostraban los dúos y las partidas individuales. Lo siguiente que podemos ver es el edificio en obras, en construcción, que parece que coincide con el que en su momento nos mostraron cuando presentaron el modo, no sé si os acordáis, supongo que aparte de los mapas míticos de la saga que decían que iban a meter, también habrán creado nuevas localizaciones, como creo que es el caso de esta del edificio en construcción. En la siguiente imagen podemos ver a Raid, aquel mapa futurista que teníamos en Blackout 2 y que remasterizaron en Blackout 3, que tiene unas distribuciones perfectas y que a todos nos mola. Se distingue en el fondo, que han quitado algunas partes y muchas barreras, así que los mapas no serán 100% exactos, pero tendrán mucha similitud. Y ya solo con estos mapas, la verdad es que ya me encanta porque son los mejores de Blackout 2 y seguro que no han mostrado todos y seguro que el mapa tiene muchísimos más. A la siguiente imagen podemos ver como otro escuadrón que tiene personajes de zombies, como ya dijeron que iban a estar aquí, y además podemos ver estos squads que están aparcados ahí, que también dan una idea de lo que dijeron en su momento. Y justo ahí viene un helicóptero para recordarnos también que tendremos navegación por aire. Uno de los personajes que va con el sniper lo alza apuntando al helicóptero para dejarnos ver que además tendremos mucha variedad de armas. Y lo que me imagino es que no habrá caída de bala, a diferencia de todos los demás Battle Royales. Me ha dado que pensar esto y no se puede saber mucho más hasta que salga el juego o hasta que muestren algo, pero como en Call of Duty nunca hemos tenido caída de bala, dudo mucho que hayan creado un nuevo sistema y demás sabiendo el trabajo que lleva eso y lo vagos que son estos desarrolladores. Pero vaya que no tiene mala pinta, un par de explosiones y disparos como siempre en los trailers de Call of Duty y lo que parece ser la ligera y la M8 de este juego. Y fijaos esto. Parece una tontería, pero este pequeño derrape que ha hecho el personaje con el quad, si esto es así en el juego final, indica un buen sistema de conducción en este Battle Royale. Y eso indica que han hecho un gran trabajo, porque si recordamos como han sido las conducciones y las formas de manejar las cosas en los anteriores Call of Duty, Black Ops 2 sin ir más lejos, me acuerdo que eran unos controles y unas físicas pésimas. Pero sin embargo ahí han dejado ver un gran trabajo por su parte que espero que en el juego final sea igual de bueno. Bueno, son simplemente unos frames así que a ver cómo es el juego final. Después, mientras el soldado dispara el RPG, nos deja ver la inmensidad del mapa. Solo con ver el fondo ya vemos que va a ser bastante grande. Y ahí es cuando más pinta tiene. Los colores son muy de atardecer y no tiene mala pinta en cuanto a vegetación y demás. Pero está claro que hay que irse olvidando de que haya un sistema de construcción. Eso va a ser muy difícil que lo implementen y como no han mostrado nada, seguramente no lo hagan. Teniendo además tierra, mar y aire como os vamos a ver ahora, eso es casi imposible. Y aquí llega lo desconcertante. Durante unos segundos muestran lo que parece ser el mapa de Beruk con zombies. Quiero decir, ¿significa esto que vamos a tener zombies dentro del modo Blackout? Aparte de los demás jugadores. ¿Todo en una lobby? No sé, a ver qué pasa. Pero igual es hasta demasiado para una sola partida. A ver cuánto duran. Y ya por fin, la guinda de todo es ver la nueva versión de Nuketown. Con solo dos soldados, así que aquí como digo se confirman los dúos. Y además podemos ver que el mapa está destruido completamente. Y Charlie Intel decía que se trataba de la nuclear que acaba con el mapa normalmente. Que de una vez por todas lo haya hecho y lo haya dejado así. La verdad es que Nuketown tiene toda la pinta de ser ese. Más tarde se mostraba esta imagen que dejaba ver como un soldado pilotaba una sola lancha. Así que las partidas individuales y el tierra, mar y aire que dijeron hace un tiempo, han sido desarrollados como decían. Y parece una tontería, pero hacer todo eso cuesta bastante. Y seguro que tienen mucho equipo, pero me esperaba algo muchísimo peor en cuanto lo anunciaron. Acaban diciendo que la beta vendrá en septiembre y no mucho más en este pequeño teaser. Lo demás se ha mostrado en torno al multijugador, pero eso ya lo dejamos para otro vídeo. Qué pintaza, espero que no se confirmen los problemas que habían tenido para meter jugadores en las lobbies. Porque decían que iba a ser muy difícil tener más de 64 por partida, pero a ver si nos sorprenden con más. Sigo mirando para hacer el vídeo de conseguir estas betas gratis, así que suscríbete y sígueme en insta para enterarte de cuando lo suba. En serio, no me esperaba algo tan bueno por parte de Treyarch. Hacen las cosas bien, hacen los juegos bien, pero esto lo han hecho muy bien y Blackout tiene una pinta brutal. ¡Suscríbete y activa la campanita!